Una de las cosas más importantes, y con todo lo que derrama en la localidad, o sea, estar presente, acompañando a toda esta gran cantidad de socios que tienen, tanto de General Cabrera como de la región. Guillermo Cavillaz, o Intendente de General Cabrera, habló con Marisa Ferreira para el síntesis de noticias. Estuvo allí en la presentación de la memoria, balance, y algunas otras cosas más. Un evento organizado por Cotagro en las últimas horas en General Cabrera. Declaraciones del Intendente Ingeniero Guillermo Cavillaz, o a nuestro síntesis de noticias, noticias también de último momento. Este es dentro de la vida institucional de Cotagro, es esta asamplía ordinaria que se va a presentar, memoria y balance. Está presente el Intendente Guillermo Cavillaz. ¿Cómo le va, Intendente? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes a todos los que están escuchando y viendo hoy por las redes. Bien. Bueno, siendo parte de lo que es un evento muy importante en el día de hoy con una de las empresas como es Cotagro, ¿no? Sí, es importante. Una cooperativa realmente de la ciudad, una de las empresas más importantes, y con todo lo que derrama, ¿no? En la localidad. O sea, estar presente, acompañando a toda esta gran cantidad de socios que tienen, tanto de General Cabrera como de la región. Así que para mí es un gusto poder acompañar y poder estar compartiéndote en este momento con ellos. Bueno, Intendente, se ha vivido en el día de hoy el cierre de lo que es uno de los relevamientos importantes que tiene la Municipalidad de General Cabrera, como es la parte habitacional, obviamente, ¿no? Para ver dónde estamos parados con el tema de viviendas, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, que ver esta cantidad de gente que se inscribió, ¿no? Vamos a estar analizando los datos posteriormente y, bueno, vamos a estar a ver cómo podemos ir sectorizando, qué soluciones podemos dar. Como siempre dijimos, es un relevamiento, es tener información objetiva para poder desarrollar un trabajo que sabemos que no es fácil, que no es simple y que muchas veces no hay soluciones para todos. Pero que tratamos de seguir, de seguir trabajando en los planes que tenemos hoy vigentes de vivienda, poder continuarlo, poder generar ideas nuevas y generar proyectos nuevos. Y con esta información también poder ver la posibilidad si podemos convencer privados, si podemos hacer trabajos públicos privados. Así que, bueno, va a ser un gran trabajo con esta información que vamos a tener disponible a partir de hoy. Bien. Más allá de los datos finitos que se van a hilar seguramente después, que van a sacar, obviamente, los que tienen terreno, los que no tienen terreno, qué tipo de vivienda y para qué cantidad de familia, obviamente, se necesita, llamó la atención. 560 llevaban esta mañana, ¿no? Por lo menos, no sé si se ha superado ese número y esto habla de la necesidad de vivienda también para la ciudad, ¿no? Sí, sí, es real. Estamos hablando de una necesidad concreta, real y a nivel nacional. No tenemos un problema solamente de General Cabrera, pero que necesitamos General Cabrera tenemos que tratar de trabajar y dar una solución. pero no es una solución rápida, no es una solución simple, obviamente que es costosa, necesitamos un gran apoyo también de la gente. Creo que Cabrera en mi casa es un ejemplo de trabajar en vivienda y, como siempre decimos, nunca posiblemente lleguemos a darle solución a todo lo que tiene la necesidad, pero sí vamos a hacer foco y vamos a trabajar. Así que, para nosotros, poder tener esta información, que realmente es objetiva y sabemos que realmente de ahí podemos trabajar en distintos programas, en distintas cuestiones, para mí nosotros nos fortalece como equipo porque ahora nos puede todo nuestro en sentir que tenemos que tratar de desarrollar toda esa información en algunos programas. Guillermo Cavilla, su Intendente de General Cabrera. En los próximos síntesis de noticias seguiremos desarrollando más noticias desde General Cabrera. Así que, bueno, invitamos a todos que se lleguen, son aproximadamente 20 talleres que se van a estar dictando durante el año. La Casa de la Cultura de la Ciudad de General Leza promociona sus talleres, inscripciones 20-24. Gabriela Castro, área de cultura de la Municipalidad de General Leza. Comienzan las inscripciones para los 20 talleres que tiene la Casa de la Cultura. La información para nuestro síntesis de noticias que vamos a estar dictando durante este año. Tenemos algunos que arrancan en marzo, otros que arrancan en abril. Así que, bueno, invitamos a todos que se lleguen, son aproximadamente 20 talleres que se van a estar dictando durante el año. Así que, bueno, tenemos algunos que son, que cada uno tiene que pagar por mes, que le tiene que pagar el profe, y después algunos que son gratuitos, que, bueno, que más que nada son para los niños, que tenemos teatro, dibujo para niños, para que, bueno, para que se lleguen y por ahí se puedan inscribir. Inscripciones de mil pesos para el taller y, bueno, y después... No, para todos los talleres, sí. Para la inscripción, que la pagan aquí en Casa de la Cultura, y después, bueno, cada... Sí, sí. Sí. Así que, bueno, los invitamos a que se lleguen, a que vean la listita de todos los talleres que tenemos. Tenemos tango, folclore, danza, clásica y jazz. También tenemos guitarra, violín, bueno, un montón de talleres. Así que, bueno, para que se lleguen y consulten. O sea que la propuesta ya está toda confirmada. No es que están todavía viendo qué sí, qué no en talleres. No, sí hay algunos talleres que arrancan tarde, pero los que están ya están confirmados. Y, bueno, también se va a sumar un taller de bonsai, que va a estar a cargo de Franco Gaido, que, bueno, que recién nos presentó la propuesta, así que, bueno, ese también probablemente arranque en abril. Comenzó con una muestra, muy tímidamente, y ahora talleres. Sí, sí, ya, en realidad ya lo había propuesto el año pasado. Y, bueno, ya este año trajo la propuesta, así que, bueno, lo estamos ahí, y estamos organizando para ver el espacio y demás. Bárbara. Entonces, los talleres ya están casi todos confirmados. Sí, sí, los talleres ya están confirmados. Arrancan ahora. ¿Los talleristas ya hubo? No, todavía no. Sí, yo me fui reuniendo en particular con los talleristas. Siempre, igualmente, ya veníamos trabajando desde el año pasado. Son casi todos los mismos. ¿Espacios en común, cuáles son? Comparten mucho la Casa del Arte, que es el lugar que por ahí es más grande. Pero, bueno, siempre tratamos... ¿Qué es la cultura que ofrece? Porque, digo, acá es como un museo que quedó acá adentro. No, bueno, pero arriba tenemos la planta alta, donde también está el taller de canto, guitarra, violín, también lo suelen dar, lo da acá arriba Noel. Este año yo también voy a estar con fotografía, ¿no? Arriba se dictan muchos talleres. Y, bueno, también en la Casa del Arte, por ahí los que se necesitan mesa, trabajar en un espacio, por ahí, más cómodo. Comienzan los talleres en Casa de la Cultura. Inscripciones 20-24. Gabriela Castro, para nuestro síntesis de noticias. Con el centro de monitoreo estamos viendo la posibilidad de sumar alguna cámara más. Sobre todo porque ha habido algún pedido de algún barrio que está mostrando, bueno, ciertas situaciones de contravenciones, de hechos, de delitos que queremos tratar de prevenir. Y, bueno, y todo lo que se pueda hacer, obviamente, en materia de salud, vamos a tratar de hacerlo. Estamos comprometidos realmente con eso. Eduardo Pizzi, Intendente Interino, reunión de Interfuerza en el Zoom del Parque Industrial. Porque también, sí, salud. Ustedes saben que Seguridad, Salud y Educación son tres pilares básicos de la sociedad, Berro Tarán, Las Perdices, Carnerillo, General Cabrera y General Deza. ¿Algún pedido en particular que hizo General Deza a la Fuerza? Reunión Interfuerza en el Zoom del Parque Industrial. Eduardo Pizzi, Intendente Interino. Fuimos en esta mañana de una reunión de Interfuerzas. En mi caso particular, la primera para mí, digamos. Así que conociendo un poco todo lo que significa el movimiento, en términos generales de todo esto, que me parece un excelente proyecto. ¿Aferencia de esa, no, también en algunas cuestiones? En algunos aspectos, sí. Obviamente se ha trabajado mucho, se viene trabajando mucho desde gestiones anteriores, como ustedes ya saben. Y, bueno, creo que eso es bueno para nuestra localidad y para todos. Algo interesante que ocurrió esta mañana es que nos visitaron algunos intendentes y oficiales de algunas de las fuerzas de lo que llamaríamos el corredor de la Ruta 36, Alcira, Gigena, Elena y Bertaran, que ellos no tienen un sistema como el que nosotros tenemos. Entonces, la idea es tratar de emular de alguna forma este proyecto. Y, bueno, esperamos que realmente les vaya muy bien, porque sabemos que para nuestras localidades es algo positivo. ¿Qué es la de esa? Porque hablamos de continuidad, lo hablaste vos también, ¿no? Continuidad. Hay políticas de Estado a largo plazo de seguridad acá en Deza. Sí, está en el mar. ¿Es con el centro de monitoreo sumar más cámaras? Con el centro de monitoreo estamos viendo la posibilidad de sumar alguna cámara más, sobre todo porque ha habido algún pedido de algún barrio que está mostrando, bueno, ciertas situaciones de contravenciones, de hechos de delitos que queremos tratar de prevenir. Y, bueno, y todo lo que se pueda hacer, obviamente, en materia de salud, vamos a tratar de hacerlo. Estamos comprometidos realmente con eso, dentro de lo que podamos. ¿Cómo? Seguridad, salud, porque también, sí, salud. Ustedes saben que seguridad, salud, educación son tres pilares básicos de la sociedad, digamos, ¿no? Más allá de las propuestas que cada uno pueda hacer o que pueda tener, sabemos que son necesarias. ¿Algún pedido en particular que hizo general de esas a las fuerzas? Fueron pedidos generales, en realidad, pero que tienen que ver con esto de intensificar, digamos, patrullajes de las interfuerzas al interior de las localidades, de, bueno, poder trabajar un poco más con policía federal, sobre todo lo que es el narcomenudeo, que sabemos que es algo que nos re preocupa a todos y que no solamente nos preocupa a nosotros en DSA, les preocupa a la gente de Las Perdices, a la gente de Cabrera. Entonces, realmente son cosas que tenemos que tratar de trabajar. Y en medio de todo esto, creo yo, como siempre digo, hay que salir un poco de la caja, de la estructura, para tratar de buscar opciones nuevas y, bueno, y pensar las cosas desde nuevas perspectivas, ¿no? Sabemos que el delito lo hace, entonces nosotros tenemos que hacerlo también. Y, Roberto, juntos los hace fuertes, sólidos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo, como decía al principio de la nota, es la primera vez para mí, la verdad que cuando vi esa mesa completa y que después tuvieron que agregar sillas, digo, caramba, esto realmente es importante. Incluso, muy destacable el hecho de que las fuerzas policiales realmente, lo que se percibió, digamos, en esta reunión, tienen realmente un compromiso de hacer las cosas bien. Reunión Interfuerza Regional, en el Zoom del Parque Industrial, las palabras de Eduardo Pizzi, intendente de nuestro síntesis de noticias. Bueno, mira, lo que nos ha sorprendido es la cantidad de gente que lo ha realizado, llevamos más de 500 personas que han respondido el formulario. En Cabrera, relevamiento de necesidad de viviendas, habla la ingeniera civil Alejandra Pizani, secretaria de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad de General Cabrera. Culmina el relevamiento de viviendas. Vamos a escuchar las declaraciones de Alejandra Pizani a través del trabajo de Marisa Ferreira, allí en General Cabrera. ...con línea a Alejandra Pizani, ingeniera civil de la Municipalidad, que han estado llevando a cabo hasta el día de hoy, no sé si quedará todavía tiempo o algunas horas más, con respecto a este relevamiento habitacional aquí en la ciudad de General Cabrera, relevamiento de viviendas. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está Marisa y a toda la audiencia? Bien. Bueno, comentanos un poco, Ale, a ver, ¿les han sorprendido los resultados más o menos? ¿Qué es lo que manejan con este relevamiento? Bueno, mira, lo que nos ha sorprendido es la cantidad de gente que lo ha realizado, llevamos más de 500 personas que han respondido el formulario. Y bueno, algunas cosas esperables, otras, a lo mejor no tanto sorpresa, un poco coincide con algo de la observación que teníamos, pero bueno, lo malo de esto es la cantidad de gente que hay con necesidad de vivienda, ¿no? Malo en el sentido de que, bueno, nos gustaría que sean mucho menos gente. Claro. Bueno, bueno, ya sabemos que la necesidad de vivienda es grande. ¿Les permite saber dónde están parados, obviamente, no? Para proyectar. Sí, hay que hacer un análisis de datos de extenso porque son muchos los datos que nos tira este formulario. Bueno, así como a grandes rasgos, creo que la problemática no es solo de los viviendos, sino en cuestión de terreno. O sea, la gran mayoría de la gente no posee terreno. Entonces, bueno, es lo que es un poco lo que nosotros venimos viendo, digamos, que justamente no hay tampoco hoy créditos, financiamiento o algún programa desde banco o así sea con hipoteca o lo que sea para acceso de tierra. Entonces, bueno, eso es lo que también complica más esta situación. Pero son las dos, digamos, es la necesidad de la vivienda con terreno lo que más hay, digamos, así como número, como un comentario más general, digamos, es lo que se vea. Sí, seguramente ya después van a poder hilar un poco más fino, obviamente, en todos los datos que ustedes obtengan, ¿no? Exactamente. Sí, sí, hay que sentarse y nos va a llevar varios días a poder hacer un análisis más fino y más exhaustivo de los datos. Y, bueno, también de alguna manera poder hacer un control y, bueno, también lo vamos a ver a través de los datos, de, bueno, esta cuestión de que no haya repetido, de que la información sea fidedigna, ¿no? Claro, bien. O sea, que... Pero hay una familia completa mandando una vez el formulario o una misma persona completa mandando una vez el formulario. Bueno, obviamente no está arrojando datos que no son reales. Exactamente. Bien, no sé si mucha gente lo habrá hecho vía web, a través del código, ¿no?, que se podía escanear. Yo creo que sí, digamos, no hemos tenido inconvenientes en que haya cola de personas esperando para hacer un centro cívico o que hayamos tenido reclamos, digamos, en cuanto a personas que no hayan podido ser atendidas y eso. La verdad que se dio con mucha normalidad y tranquilidad, por lo tanto, es como que, bueno, la gran mayoría de la gente optó por el QR, por la red y lo hizo desde su casa. Relevamiento de necesidad de viviendas en General Cabrera. Más de 500 personas con distintas necesidades han completado el formulario. Declaraciones de Alejandra Pizani, ingeniera civil, secretaria de infraestructura y planificación de la municipalidad de General Cabrera. Y ahora, un nuevo aumento le llega también a los peajes. Aumento del peaje. Desde el viernes primero de marzo, el peaje en las rutas de Córdoba sube un 30%. Un automóvil pagará por cada paso 812 pesos, mientras que los camiones de gran porte abonarán 4.000 pesos. El informe de Canal 2, Alma Fuerte. Compartimos el audio. Desde el comienzo de este año 2024, los aumentos de tarifas, servicios, costos de productos, no paran. Y ahora, un nuevo aumento le llega también a los peajes. Justamente, desde que comenzó este 2024, que llevamos apenas 50 y algún días, tres veces ya aumentó el paso por las cabinas de peaje en la provincia de Córdoba. En este caso, a partir del próximo viernes, si bien es cierto que ya está publicado en el boletín oficial, el ARCEP lo autorizó, pero el viernes ya se pone en vigencia el nuevo costo del peaje. Para un automóvil o una camioneta, que tiene dos ejes, el costo pasará de 600 a 800 pesos. A comienzos de enero, ya había llegado el aumento, llegando a 500 pesos, el ticket para el paso en los peajes de Córdoba, ya sea ingreso a Córdoba, ya sea el peaje de Piedras Moras, el de Tegua, cualquier estación de peaje que se encuentre dentro del eje de la provincia de Córdoba, tendrán este nuevo valor a partir del próximo viernes, que coincide también con el aumento del combustible. 800 pesos, entonces, para los automóviles a partir del viernes, 400 para las motocicletas, y a partir de allí comienzan a subir el costo del peaje para los vehículos ya de mayor porte, llegando a un camión acoplado, o los camiones termos que tienen más de seis ejes, llega el costo del peaje a 4.000 pesos. Para los automóviles, si usted viaja a Córdoba, San Agustín, o lo hace hacia Río Cuarto, sepa que a partir del viernes ya pagará 800 pesos. La información que compartíamos desde Canal 2 al más fuerte, aumento del peaje desde el viernes primero de marzo. Por tres meses, o sea que rondaba más o menos este mes en un 11,5%, y la eliminación de unos topes para el doble cargo, que eso es algo que hace mucho, mucho tiempo que veníamos tratando de lograr, y eso de sí era bueno. Y contemplaba suspender el ítem profesionalidad docente, que es una especie de presentismo. Conflicto docente, habla la Secretaría General de la UPC, Lorena Zamora, para la zona de Villa María. Convocan a un paro por 24 horas el martes 5. La UPC rechazó la oferta salarial para el primer trimestre del año propuesta por el gobierno provincial. Lorena Zamora, Secretaría General de la UPC para la zona de Villa María. Continúa el conflicto docente. Si tuvimos una oferta, la semana anterior, la oferta era del 50% del IPC por tres meses, o sea que rondaba más o menos este mes en un 11,5%, y la eliminación de unos topes para el doble cargo, que eso es algo que hace mucho, mucho tiempo que veníamos tratando de lograr, y eso de sí era bueno. Y contemplaba suspender el ítem profesionalidad docente, que es una especie de presentismo. De todos modos, ayer en la asamblea, por mayoría, los compañeros y las compañeras no aceptaron esta propuesta. Digo por mayoría porque hubo varias delegaciones que traían el sí. Nosotros de la delegación San Martín llevábamos el no, y llevábamos un paro por 24 horas. En esa asamblea que se vota, se resolvió el paro para el martes, martes 5, con movilización a la provincia de Córdoba. Así que, bueno, una vez resuelta la asamblea, todos los departamentos acatamos lo que se resuelve por mayoría. Por lo tanto, el martes 5 de marzo vamos a hacer un paro provincial con movilización en la provincia de Córdoba. En realidad, nosotros venimos perdiendo desde diciembre, cuando se aumenta lo que aportamos por el APROS y por los aportes jubilatorios. Ya de ahí tenemos casi un 6,5% menos de salario. Después no nos cumplió la pauta que habíamos firmado el año pasado, y ahí perdimos aproximadamente un 10% de salario. Tampoco nos pagaron el FONIT, que representa un 8% de salario, más el 50% del IPC que perdemos medio enredado, pero bueno, si uno suma todo eso, estamos perdiendo alrededor de un 30% de salario. La realidad es que, a ver, si bien estamos todos los trabajadores, los trabajadores, los jubilados, pasando un momento complejo, es mucho lo que hemos perdido en dos meses. Por eso te hago el recuento. Y lo que un poco generó mayor malestar fue el incumplimiento de la pauta del 2023, que con esta propuesta estaba incluida en el mes de abril el 50%, y en el mes de mayo volver a discutir el otro 5% que nos debe del mes de diciembre. Entonces estamos hablando de un 5% para abril sobre los haberes de diciembre, cuando la inflación que hay, si vos haces los números, se licúa totalmente. Entonces esos fueron los dos puntos, digamos, que hicieron que los compañeros y las compañeras en su mayoría no aceptaran. Este no reconocimiento de la deuda, o reconocimiento tarde, y recién en abril y en mayo, que se volvería a discutir lo que nos siguen debiendo, y un IPC que tenemos en un 23 casi por ciento, y que nosotros estaríamos cobrando la mitad, o sea, directamente estaríamos aceptando, firmando la baja del salario. Conflicto docente. Estábamos escuchando a Lorena Zamora, secretaria general de la UPC para la zona de Villa María. Convocan un paro por 24 horas el martes 5 de marzo. La UPC rechazó la oferta salarial para el primer trimestre del año. Porque me parece que fueron 142, me mostró nuestro gerente de arriba. Rubén Borgoño, presidente de la cooperativa Cotagro, con buen balance que cerró, y más socios que estuvieron presentes este año. Rubén Borgoño, sobre el evento que realiza Cotagro una vez al año. Memoria, balance, presentación de un libro. Rubén Borgoño, esto dijo a nuestro síntesis de noticias, a través del trabajo de Marisa Ferreira. La asamblea de Cotagro, Rubén Borgoño, bueno, con una presencia realmente importante de todos los socios hoy, ¿no? Sí, vos sabés que creo que fue récord, porque me parece que fueron 142, me mostró nuestro gerente de arriba, y yo me acuerdo que estábamos siempre en 117, 118, lo sumo 120. Así que es una alegría que tengamos 22 socios más que los años récord, ¿no? Muy bien. Hiciste referencia en el comienzo de alguien que no vino. ¿A quién se refería? Al presidente de ACA, y al gerente general de ACA, a los subgerentes, que uno de ellos es Víctor Acastero, que nació aquí, ha nacido como, digamos, como funcionario de estas entidades, y bueno, sinceramente, yo le doy mucha importancia, no a la asamblea en sí, sino al homenaje que vamos a hacer ahora, de un grande, que ha sido Víctor Mochabosio, que no solo ha sido para esta cooperativa, sino para la propia Asociación de Cooperativas Argentina, porque él ha cumplido varias, digamos, estuvo como vicepresidente, como síndico, como secretario, fueron varios años dedicados, y aparte, llegaron grandes personas a la Asociación de Cooperativas Argentina, como es el caso de Carlos Rosa, Daniel Bartone, gracias a su actividad, a su conocimiento, sobre muchos temas, y digamos, al tiempo que dedico, así que, yo creo que, en mi historia, estas cosas no las debemos desconocer, no las, no solo desconocer, sino, digamos, prestarle la importancia que tienen, por eso estas entidades se han hecho grandes. Bien. Hablábamos de que, es un hecho importante institucional, para la vida de Cotagro, ¿cómo lo encuentra Cotagro este año, en resumen, en líneas generales, luego de esta asamble? Mirá, muy bien, lo habrás escuchado el balance, que hizo nuestro auditor, que hizo la lectura, después lo habrás escuchado, a nuestro gerente general, y que, sinceramente, nosotros estamos muy contentos, porque siempre se trabajó, trabajó con, digamos, con mucha seriedad, y bueno, con mucho esfuerzo, mucha capacidad, y por eso es que, estamos consiguiendo, las cosas que hemos mostrado, sinceramente, en años tan difíciles, y aparte, ayudando siempre a nuestros socios. Yo te puedo decir, que, si bien, hemos perdido, digamos, mucha operatoria, porque hubo menos acopio, porque hubo menos maní, para nuestra planta, hubo menos exportación, menos venta de insumos, y tuvimos que ayudar también, a muchos de nuestros productores, porque, si bien, los socios, la mayoría, los productores agropecuarios, venían bien, en una buena situación, este año fue muy difícil, hubo que ayudarle, este, en cuanto a la financiación, de los insumos, para que lleguemos, a esta cosecha, que sí, que es excelente, y bueno, gracias, a la situación que tiene la cooperativa, y porque siempre se ha, operado, se han hecho bien las cosas, ¿no? Así que, es un gusto, es una alegría, poder tener, lo que tenemos. Rubén Borgoño, presidente de la cooperativa, Cotagro, buen balance, que ha cerrado, la firma, y más socios, que han participado, de la asamblea, memoria, un acto muy especial, que se desarrolló, en el complejo, el Aila. A ver, sabemos que estamos, el camino correcto, y vamos a tratar, de seguir mejorando, para el torneo, que larga, la mañana. Jugadores de Ateneo, vecinos, de General Cabrera, hablaron, en exclusivo, para la radio, Copa Región del Maní, Acción Juvenil 1, Ateneo, vecinos, cero, compartimos, declaración, de los jugadores, de Ateneo, en nuestro síntesis, de noticias. No, seguí trabajando, por lo que viene, no. No, tranquilo, sabemos lo que estamos haciendo, estamos en preparación, duele obviamente el resultado, pero, a veces sabemos, quitamos el camino correcto, y vamos a tratar, de seguir mejorando, para el torneo, que larga, el camino que viene. No, bien, yo creo que, hicimos un desgaste alto, el partido fue, no, fue parejo, yo creo que se definió, por detalles, y bueno, seguí laburando, por lo que viene. No, la verdad es que, con buenas sensaciones, creo que, hicimos un buen partido, y por ahí, por detalle, se nos escapa. Y, la marca, bien el pelote parada, sabemos que es un fuerte, por ahí de ellos, pero bueno, creo que por ese detalle, se nos termina escapando. Habla Agustín, juego delantero. Nada, bronca, porque se nos escapa, con una pelota parada, pero bueno, son detalles, y para eso están, los preparativos, de este amistoso. Sí, 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 hay que sumar, estoy agarrando ritmo, y bueno, estos partidos, como te repito, sirven para, para agarrar rodaje, y de cara al torneo. Dos semanas, dos semanas, recién sí, llego de La Plata, así que, mi tercer partido, este, jugamos con Ludugardi, Dolores, y últimamente, la calle Comodoro Rivadavia. Bien, perfecto, bueno, seis en Cabrera, entonces. Sí, sí, sí. Se están conociendo, ¿no?, con el equipo. Sí, es todo nuevo, pero bueno, los chicos son un lindo grupo, la verdad que buena gente, así que eso también ayuda a conocerse rápido. Los jugadores de Ateneo, pasaron por nuestro síntesis de noticias, en la última edición de la Copa Región del Maní, Acción Juvenil venció a Ateneo por 1 a 0. Las declaraciones en nuestro síntesis de noticias. La verdad que me recibieron muy bien, y los compañeros también. No, bien. Copa Región del Maní, más declaraciones de los futbolistas, en este caso, Tomás Palleres, la nueva adquisición de Acción Juvenil. sí, con parte, ahí, Zapito. Arquero en Juvenil, Tomás Palleres, Copa Región del Maní, Acción Juvenil 1, Ateneo Vecinos 0. Zapito del Sole. Tomás Palleres habló en el síntesis de noticias, compartimos sus declaraciones. Sí, sí, muy contento de estar en el club, la verdad que me recibieron muy bien, y los compañeros también. No, bien, me costó los primeros minutos, hace mucho no hacía fútbol, pero después del segundo tiempo, me fui acomodando. Bien, te llamó un club, ¿no? Te convocó. Sí, 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 por parte, ahí, Zapito, subimos a ser compañero en Crucero el año pasado, y, y por ahí viene la mano. ¿Qué sabes de Juvenil? ¿Lo viviste? ¿Lo conocés? Sí, sí, me contó Zapito, del Sole, Alejo Mainero también me comentó un poco, la verdad que me habló muy bien, y igual a Pablo Augustamante, también lo conozco, la arquero que estaba el año pasado, así que, me hablaron todos muy bien. ¿Qué genética tenés para hacer de lo de hoy? Autocritico, ¿de equipo? y, no, creo que nos estamos empezando a acomodar, a conocer todos, eh, falta un poquito más de juego, pero bueno, yo creo que durante la semana vamos a ir mejorando. No, la verdad que contento de estar acá. Eh, los saqué de arco, al principio me quedaba corto, y al último se le tiraba las manos al arquero. Tomás Palleres, la nueva adquisición de Acción Juvenil, en lo que es la Copa Región del Maní. La información para nuestro síntesis de noticias. que ya, ya se ha, se ha, Luciano Audero, comisario de Generales, habló sobre el clásico de Juvenil y Ateneo. Con total normalidad, con total normalidad se ha desarrollado otra fecha más de la Copa Región del Maní. Luciano Audero, esto dijo al síntesis de noticias de la radio. Bueno, gracias a Dios, recién, no sé, se me está informando desde la parte exterior, que ya, ya se ha, se ha desalojado, todo lo que es el público visitante, eh, en lo que fue la competencia se dio con total normalidad, eh, en el exterior obviamente, eh, las escalamos a, no, bueno, esas son cosas propias del partido, y las maneja el árbitro, no nosotros. ¿Le estaban agrediendo a un policía, puede ser? No, policía no, no, en ningún momento. No, no fue. ¿Qué se vio? ¿Qué se cómo? ¿O que se avanzaron hacia un policía? Eh, que es nuestra función tratar de evitar de que, de que se sigan agrediendo, pero son propios del, del folclore del fútbol, y quien dirime esa situación siempre es el árbitro, lo cual no, no ha pasado mayores. ¿Ustedes son jugadores de, de cada equipo? No voy a hacer declaración al respecto, porque no me compete a mí lo que es la justa deportiva, si en ese caso es el árbitro quien debe, quien debe, eh, dar el informe. ¿El animal que está dentro del cancha, quién lo insertó? Seguramente lo han pasado por el paredón. Eh, no, no es un operativo en el cual se ha dispuesto como un clásico de la liga, sino que dentro de lo que es un marco amistoso, con un número de policías razonables. Pero no pasó mayores, el dato colorido de la, de la gallina dando vuelta por dentro de la cancha, ya se encuentra, eh, descansando, podemos decir, arriba de un árbol. ¿Qué pasa no? Eh, la gallina sí, no, descansando arriba de un árbol. Claro, claro. Lo que nos preguntamos es, eh, por el, la seguridad que había, ¿cómo entró la gallina? ¿Cómo se entró? A ver, vuelvo a repetir, en el, el, dentro de lo que es el marco de un partido amistoso, no se reprograma, porque se supone que hay un acuerdo de comadaría entre clubes, eh, como si fuese un partido de la liga por los puntos. Si bien había un número considerable de policías, más de lo que puede ser un, un par, eh, no se hizo una requisa exhaustiva, en lo que es el ingreso a, a, a las pertenencias. Sí, se revisaron bombos y banderas, que, que es lo normal. Independientemente de eso, sabemos que se puede haber pasado por el paredón tranquilamente. ¿El juego artificial es un poco, no? Eh, pirotecnia no explosiva, sino lumínica la, la que hubo, que es dentro de todo la que está, la que está permitida. Eh, en la parte exterior también recién ahí se disuadió algunos insultos y, y vaivenes entre, entre las partes, también, que son del, del, del folclore y son lamentablemente normal. Digo lamentablemente porque no debería ser así, pero bueno, gracias a Dios ha, ha finalizado el operativo. Luciano Audero dice que el operativo de otra edición de la Copa Región del Maní, donde jugó juvenil y Ateneo, ha sido con total normalidad. La información para nuestro síntesis de noticias. Eh, esto no es fotomulta, sino que es, eh, el ojo humano y la acción humana la que registra y ve la infracción. A través. Multas por videovigilancia, habla la Secretaria de Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez. En Villa María comienza a aplicarse multas por videovigilancia. Por primera vez, el municipio controlará y sancionará faltas a través del Centro de Monitoreo de Villa María. El objetivo es detectar y desalentar infracciones de tránsito y de convivencia urbana. La información para nuestro síntesis de noticias desde el móvil de Canal 20 Villa María. Vamos a tener una ventana de 15 días donde la infracción va a ser notificada, pero no va a llevar una sanción pecuniaria porque así lo establece la ordenanza. Son 15 días donde se le va a informar al infractor de que cometió una infracción y que esa infracción fue advertida por el sistema. Esto no es fotomulta, sino que es el ojo humano y la acción humana la que registra y ve la infracción a través del sistema de cámaras de videovigilancia que tiene la ciudad. Bueno, la verdad es que hemos hecho un cambio en lo que tiene que ver con el sistema de observación. Nos estamos asemejando más a lo que es el sistema de visibilización de las cámaras, de visualización de los monitores, que se parece más a lo que es Tigre o San Miguel, que son municipios precursores en esto y que han llevado a niveles muy altos la eficiencia. del sistema de videovigilancia. Hoy estamos aprovechando, cuando nosotros ingresamos en la gestión, era aproximadamente un 10%, un 12% la capacidad instalada. Hoy, con la implementación de la contratación de infracciones a través del sistema, llevamos la utilización a un 60-70% de lo que es la capacidad instalada. Hemos tenido, realmente, las encuestas nos dan todo el relevamiento que estamos haciendo de números en estos dos meses que hemos implementado este nuevo sistema de visualización de cámaras. Es muy significativo la participación de las cámaras en los hechos. El fin de semana hemos tenido tres seguimientos en vivo que han terminado con aprehensión de las personas que, presuntamente, habrían cometido esos delitos. Así que, la verdad, que el trabajo de las cámaras es muy bueno, muy, muy bueno. La gente de monitoreo está trabajando muy, muy bien. Y se ve en las partes y en los resultados que estamos teniendo, porque es a diario, la verdad, la participación que tienen, ya sea porque la policía les pide colaboración o porque ellos dan aviso a la policía, porque están visualizando algún hecho sospechoso y que, bueno, finalmente termina con la constatación de que realmente se trataba de un hecho delictivo. Sí, la gente nos pide que instalemos cámaras en muchos sectores de la ciudad. El intendente nos ha pedido que en todos los barrios coloquemos cámaras. Así que estamos en un proceso de instalación de cámaras. Estamos terminando las cámaras que ustedes ven preinstaladas en la ciudad, que es una instalación que está haciendo la policía de la provincia, con cámaras que compró el municipio, con parte de la coparticipación. Y, bueno, estamos terminando ese proceso, pero se va a garantizar de que cada barrio tenga monitoreo a través del sistema de videovigilancia. La información para nuestro síntesis de noticias multas por videovigilancia. Esto es en Villa María. Gracias. Gracias.